La primera infancia, etapa de los cero alumnos. La primera infancia, etapa de los cero alumnos. La primera infancia, etapa de los cero alumnos. Donde podríamos contar historias que recreaban y creaban en nuestra imaginación eventos, circunstancias, momentos especiales que nos hacían vivir una infancia de verdad. Tenemos que despertar esa memoria a través de ejercicios que rescaten la infancia, escuchar canciones de repertorio ancestral infantil, seguir consejos de los expertos para estimular los sentidos, combinar los resultados con ejercicios de creación y de escritura. Esta será la manera en que iniciaremos este viaje a través del lenguaje oral, a través del contacto entre familias, a través de todo ese acervo cultural que tienen nuestras familias y que son importantes rescatar. Por eso decidimos hacer esta recopilación de videos de cada casa, de cada familia, sin mirar lo bonito o lo maravilloso que pudieran haber hecho, sino lo importante de estar juntos y de rescatar esos valores que se han perdido. Bienvenidos para que puedan disfrutarlos. Donnim te harán Olivarán, fijaos muy, 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 muy malos. Y resulta que los dioses eran autores, pero nadie era feliz. Entonces lo suicidaron. Entonces se murieron y volvieron a abrir, pero sufren de la esperanza. 2 dios y que amor y cuál es la jaula los 32 carceleros y la que allá consuelo la lengua llegó la ambulancia y usted quién es? un doctor cúreme por favor agárreme ahí cúreme como tengo la atención? alta muy alta ay dios mío que me va a dar para la tensión que la tengo alta que me va a dar? eso ok esa es para la tensión alta? ok a ver ajá cúreme y que me mordió doctor? un dinosaurio mi mamá me llamo Santiago Rupero Gallego les presento a mis papás mi papi se llama Carlos Rupero Palacios y mi mamá se llama Vanessa Gallego Narvales y mi hermanito se llama Sebastián Romero Gallego y mi hermanito se llama Sebastián Romero Gallego yo tengo 4 años yo tengo 4 años había una vez un títer hetero que andaba por el bosque lloraba por su amigo Santiago ¿qué hago? tengo un cuerpo y lo voy a mover 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 Buenos días, soy el principito, me llamo Daniela Alejandro, vivo en un hermoso castillo con mi mamá, mi mamá reina y mi hermano príncipe, mi abuelita reina. Y vivo, estudio en un colegio charre y está cerquita de castillo. Por eso no puedo trabajar, estudiar porque no puedo entrar por el COVID. Y cuando se termine el COVID, voy a conocer a mis amigos, a mis profesoras y mi colegio. Anteriormente nos gustaba mucho la fruta, pero ahora sí me gustó la fruta, porque eso me ayudó a ser grande y sano y fuerte. Hola, mi nombre es Jorel Andrade. Cuando era pequeño, estaba jugando con mi patineta, con mi bicicleta y con el carro. En el futuro, me gustaría ser un autotor de autobús y llevar a los niños al colegio. Muy bien. Germán y mi nena salieron a la montaña y subió Germán tan rápido, salieron a caminar y Germán subió tan rápido, mi nena no podía jugar. No podía subir y la ayudó y luego la cargó y le dio una abranza. En la semana pasada, Santa, mi abuelita Goya no le hizo caso a la mamá. Luego la mamá la castigó por nacer en la casa y la mandó a una tienda lejos donde vivía, lejos de mi casa de mi abuelita Goya. Y luego ella estaba nerviosa porque no quería ir, porque estaba nerviosa, pero por eso iba por el camino, porque el cielo estaba de día. Pero de repente se empezó a escurecer el cielo y ella escuchó unos extraños y movimientos extraños. Y comiendo la vida, estoy muy feliz. de repente se empezó a saber más qué es el ecumen que vivía. Esta historia pasó en este recuerdo hace mucho tiempo, había una fiesta de todos, Y la mamá de la niña, la niña le mandó al de Chichu. Entonces se sentó, se salió del conal, y la niña le dio miedo. Y entonces se sentó, y la niña le puso a llorar, porque la mamá me iba a pegar. Entonces, los hombres de la fiesta, consiguieron pata, le pagaron todo lo de la niña, del negocio de la chicha, lo gritó a que le hubiera llevado todo a la chicha. Esa es mi historia. Hola, yo soy Dana Lisette, y para tus chances. Hola, yo soy niño, soy la mascota de Dana. Hola, mi amigo, en Sepave. Jugamos mucho, golemos mucho. Yo la que amo mucho, y mucho. Ah sí, Dana, yo también te quiero mucho. Los dos compartimos momentos muy felices, corremos, jugamos, saltamos. Pero, Dana, yo me siento triste, porque cuando tú tengas tus clases presenciales, tú te vas a ir y me vas a dejar sola. Dana, ¿tú me vas a extrañar? Mucho, te voy a extrañar. Y te voy a pensar mucho. Bueno, Dana, ojalá tú me extrañes, porque yo te voy a estar esperando acá. Cuando tú salgas a vacaciones, tú vienes y me visitas. Para yo seguir siendo tu mascota favorita y ser feliz. Chao, Danita. Chao. Chao. Me voy a contar una historia que me contó mi papá, o sea, su abuelo, de un señor que vivía acá en esta vereda y él cultivaba cacao. Tenía que ir a vender el cacao al otro pueblo que se llama Tres Esquinas, pero para ir allá tenía que ir a caballeros con una gran carga. Entonces, se fue por su camino. Ese domingo llegó allá, le envió el cacao y le quitó tomar cerveza. Le cogió la noche para venir. Se vino ya a oscuro y por donde tenía que pasar había una casa abandonada. Para llegar a esta casa abandonada había una puerta. Y él iba por su camino cuando se sintió perdido. Se sintió una palizada, entonces se bajó del caballo y por aquí el caballo había una palizada ahí. Él se le hacía raro que esa palizada no estaba. Y no encontraba la puerta ni veía la casa abandonada. Entonces siguió con el caballo así adiestro cuando encontró la puerta y ahí estaba la casa. Entonces decidió irse para esta casa y quedarse esta noche ahí porque no nos iba a regresar así por la parte. Entonces le quitó la silla al caballo, la colocó en un piso. Y él se acosó, ¿sabes lo que encontró que acosó? Se acosó a uno. Entonces, a la otra vez se levantó y me voy a buscar mi zapato. Y se fue a buscar el zapato directamente en la palizada, pero no había palizada, no había nada. Entonces se hizo como extraño. Entonces se fue y cogió el caballo y le colocó la silla. Pues le fue a colocar la silla al caballo y debajo de la silla estaba el zapato. Entonces, este le hizo extraño. Lo que pasa es que como en ese tiempo dicen que molestaban mucho a las brujas. Y las brujas les gustaban molestar a las personas. Le hacían servir las cosas, los enfrentaban, le perdían de camino. Entonces eso fue lo que le pasó a este señor. La bruja le hizo ver que estaba en una palizada. Le hizo sentir que le había perdido su zapato. Y esta es mi historia. El turno a la buena. Según ella vio un hombre con un overón negro. Y abandonó la tarea. Un par de meses más tarde, caminando por la calle, vio a un hombre alto con un overón negro. Y se asustó. Pero él se acercó para conocerla. Mi mamá era mi abuelo. Pronto él tuvo que hacer el servicio militar. Y al despedirse le dijo. Si me espera regresaré y me casaré contigo. Y ella lo esperó. Hola, me presento. Soy el hermano de María José González. Estudio en el Colegio Charri. Vivo en el Garcés Navas. Me gusta mucho aprender. Estoy en el Salón 502. Y ahí le presento a mi hermana. Hola, soy María José. Yo soy el vencero bravo. Y mis otros amigos. Mis otros amigos. Estudian en kinder. Y entonces yo estoy con mi profesora. Que encima. Yo siempre. Después de clase. Me voy. Después de clase. Me voy para mi casa. Y cuando salga el viento. Me voy para el parque. Y voy allá un ratito. Y entonces me voy para mi casa. Chao. Ahí te presento a mi mamá. Hola, soy la mamá de María José González. Me voy para un año. Yo solo yo andorosa. Aunque. A estudiar. Cuando yo. 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 Estudio con mis hijos. Y. Primero que todo. Yo. Estudio con mi hija. Pues esta. Mi hija. Y somos. Y somos. Amantes. 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 Del amor. Chao. 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 Hace una vez Santiago. Te voy a contar una historia. Que me pasó. En la ciudad de Barranquilla. Yo manejaba un carro. Ya manejaba un carro. Iba por la carretera. Como a las 11 o 12 de la noche. Y. De pronto se me presentó. Una señora. Apareció una señora así. En la carretera. Me paró. Y me dijo que la llevara. Yo le abrí la puerta. Se subió. Y. Se sentó en la parte trasera. Y. Íbamos hablando. Supuestamente con la señora. Que se me apareció. Y. Al cabo de un rato. Yo volteé. Así a mirarla. Para. Hablarle. Cuando. Se desapareció. Se desapareció. Y dije. Pero que pasó aquí. No sé que pasó. Esa época era. El cuento. De la. De la. De la mujer que se presentaba. Se paraba. A los conductores. Se montaba en el carro. Y luego se desaparecía. Era. La llorona. Eso me pasó a mí. Me asusté para el carro. Y. 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 Puse a esperar a ver. Que pasaba. Y. No voy. No voy a llevar más. Eso. Bueno. Pues. Me recuerdo. A mí. Esa. Esa. Ya. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!